No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sigue. 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 A ver. El propósito. Pero no hay lujero. Lujero. Lujero, amigo. Lujero. 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 Esta. Lujerita, ¿verdad? Esos son para entrar en confianza. ¿Veis? Esta. Esta. Con confianza. Una más. Grande. Si quieres. Si quieres. Si quieres. No quieres. Tocalo. No quieres. Sigue. 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 Tocando la mano de carne. No. Cúchame. En la pica. Ahí. Tocalo. Izquierda. Tocalo. Derecha. Tocalo. Izquierda. Tocalo. Tocalo. Égalo, derecha, égalo, salta tres, corre, 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 los siete saltitos, muy calmaritos, muy chiquitos, va, sube, 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 van a hacer siete saltitos, ahora mismo, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, siete, siete, seis, cinco, cuatro, tres, seis, y levanta la ruina, levanta la ruina, levanta la ruina, levanta la ruina, este premiso, para que acá puedes escalarte, sigue, 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 para que camine, manito grosso golpeo, trapecio, estorón, el otro vencito, dale una vueltita, una vueltita, otra vueltita, sigue derecho, piso, izquierda, derecha, Gira por la derecha mía. Izquierda, curva. Derecha. Izquierda. Por la izquierda cura mía. Derecha. Esta. ¿Por qué has ido a girar el cuello? Frente al cielo. Izquierda. Derecha. Izquierda. Gira de tempo a tócela. Cierto, falso. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, y dale. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, al medio, levanta la reunión, levanta la reunión, con todo, con todo, vamos así, vamos así, con el otro día, ahora es una vuelta a la izquierda, ¿verdad? Hombrito derecho, te veo, cállate, alentas, eso, trapezo, costural, otro lado, giramos a la derecha, regresamos a la izquierda, uno de los que pide en el pie, izquierda, si quieres gira por la derecha, ¿verdad? Esatto, izquierda, derecha, si quieres gira por la izquierda, por la derecha, la derecha, por la derecha, gira, por la izquierda, por la izquierda, gira, derecha, sigue falto, 7, 6, 7, 6, 7, 7, 8, 9. Un, dos, tres, cinco, tres, tres, dos, uno, al medio, levanta el arranto. Levanta el arranto. ¡No levanta! Eso rechona, eso rechona. ¡Sube! Sube, 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 sube. Para todo. Golpea, mira. Golpea. Solo quito, solo quito. A ver, maíz de tu rueda. Arriba y amada. arriba y arriba, 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 si quieres correr levantando las rodillas, bien, si quieres correr levantando todo tu pie, también, no te coidas, siempre ten libertad, lo estás que no trae y acá sin naught, mira, mira, si puedes correr, si quieres correr, si puedes salir Sube, 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 sube No te pares No te pares No te pares, salta poquito, salta poquito Salta poquito Mira acá, a los costeitos Vamos a salir a los orientales A ver, ¿sí? Saluda Regresa Más seguido Saluda, 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 saluda ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! A ti también agradece Saluda ¡Corre, corre, corre, corre! Dereza 5, 5, 4, 3, 2, 1 Y cierre 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Saluda Otra vez Seguido Seguido, seguido, seguido ¡Escápate! ¡Escápate! ¡Escápate, escapa, escapa, escapa! ¡Escápate más! ¡Más, más, más! 4, 3, 2, derecha 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ¡Escápate! ¡Escápate! ¡Más, más, más! ¡Escápate! ¡Más, más, más, más! 3, 2, 1, mambo, derecha a izquierda, sube y mambo adelante, sube, mambo adelante, bájate, mambo después, sube, mambo adelante, bájate, mambo después, corre a la izquierda, ahora corre, 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 un poquito más grande, un poquito más grande, vamos, 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 vamos. Sube adelante, bájate a los botes, sube adelante, bájate a los botes. Fube, sube, muébrate, cuébrele, 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 cuébrele. Camino, regresa, otra vez, ahora si tienes toda tu fuerza, acá no hay dos cruces, vamos a ver, agarra, derecha, camina, izquierda, camina jugando con tu espalda, dale, izquierda, eso, eso, más, 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 excelente, excelente chicas, muy buen, muy buen trabajo, muy buen trabajo, eso, eso, más rejenita, más rejenita, sigo, 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 no te pares, no te pares, eso, sigo, mande, marcha, otra vez, eso, repito dos más, un punto más, automóvete, avanza, regresa, otra vez, dame que lo se reviva, pero la misma fuerza que le han puesto en el primer bloque, eso, agarra, en el medio, derecha, quédale, arriba, 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 fuerza, 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 fuerte,¿has visto en las películas de vos, en los bosque de verdad, cuando dan el golpe, el banco, Pero es tanta la fuerza que el brazo del bolsador sigue hasta arriba. No lo bloquees, ¿por qué no lo puedes? Eso, eso. Veamos. Dos. Dos. Mando. Ahora. Marca. Toca, mira, toca. Acelérale. Marca. Otra vez. Tres veces más. Tres veces más. Una vez más. Derecha izquierda. Ciento clara. Ahí vas a salir, ¿eh? Avanza. Bonito, Bonito, Bonito. Bonito. Avanza. Bonito. Avanza. ¡Eso! 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 eso, 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 adelante, le ponemos el piso ahora, el piso, el piso, el piso, eso, por ejemplo, eso porque es, lo hacen a la perfección, entonces, queda ahí, o sea, abajo lo hacen, encima, lo meten este, en este piebre de cadera, el único que hace es aumentar la fuerza, o sea, está excelente ejercicio, sigo, sigo, eso, como si quisiera hacer el piso, vamos, más, 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 más fuerza, más fuerza, sigo, dos más, uno más, juega con el piso, junta los pies, agarra, prepara, cantando, dale, 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 tío, 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 t ¡Es fuerza, es fuerza! Sube, 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 sube. ¡No tiene que ser cómodo! ¡Vamos! Ahora, ¿qué? Piesa para eso. Voy puntando pies al pepe. Una vez que tengo los pies puntas, agarra acá. Escucha la campana. Ahora. Ahora, vea. ¡Te reconté! ¡Más, más, velocidad, más, velocidad! ¡Más, velocidad! Sube, 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 sube. Sube, sube. Sube, sube, sube. Izquierda, jala. Jala, jala, jala. Va a ser mambo, marcha. Y ahí está el mar. Sube, sube, sube. ¡Más, más, más, más! ¡Vamos, pavos, pavos! ¡Más arriba, hasta arriba! ¡Más arriba! ¡Más arriba! Mambo. Marcha. Tres, más. Dos, más. Uno, más. Adán, se ve, sube, sube. Regresa el número. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Debe, sube, sube. ¿Más arriba? ¿Más arriba? Tres, más arriba. Dos. Dos. Dos, 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 dos. Eh, dos, 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 dos. Dérmelo, adérmelo. A ver, dos. A ver, esta parte, luego que vemos hacia el calzante, ¿no? Le vamos a poner un cambio. Vamos a saltar más grande, ¿no? Para hacer sube. Deja. Quiero que salte bastante, ¿no? Sube. En el corazón, mira, acá. Súlta, mira, súlta. Regresa, sube. Donde el corazón, donde el corazón. A ver, súlta, mira. Otra vez, súlta, mira. Sube. Mira, me muevo del medio, mira. Sube la mano, mira. Y regresa, sube. Eso. A ver. Súlta el pez. Sube. Súlta el pez, ¿no? Súlta el pez. Sube. A ver, doble. 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 Sube. Y siempre guardando la sentadilla. Sentadilla. Sube. A ver. Golpea. Más, más. Súlta el pez. Súlta el pez. Doble. Otra más. Sube. Doble. Debe, vamos. Vamos a ver eso, hermano. Pero sí. Aca. Tíralo. Golpea. Tíralo. Tíralo. Eso. Dale ritmo, dale ritmo. Dale ritmo. Bájale. Eso. Otra vez. Vamos a agarrar la planta del pez. Ahora. Salta, 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 salta. Eso, 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 Rosy, eso, Rosy. Vamos, vamos, Liz, vamos, Liz. Este corazón, ¿no? Este corazón. Yo quiero este corazón. Y regresa. ¿Van? Sube, sube. Sube. No te pones. Para, te vamos, hermano. Alza. No te pones. Sube, sube, sube. Sube. Eso. Ahora, corre. Espalda, mi hija. Corre. Salta. Corre. Y acuérdate, acuérdate, acuérdate. Descanta, descanta. Eso. Quiero que tengas de referencia el pez, siempre. Para el salto, ¿vale? Salta, déjame, álame. Álame. Izcuerde. Sube. Salta, déjame. Espérame. Y regresa, ¿eh? Eso. Doble. Doble. Otra vez. Sube. A ver. Ahora. Más, más. Y nueve. Salta, en la sección. Revesa. A ver. Una. Estoy en el medio, mi hija. Salta, salve. Revesa. Doble. 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 Una más. Doble. 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 A ver, doble, mi hija. Doble. Otra vez. Izquierda. Trúcele. Acá, gira. Pégale. Ese. Gíralo. Pégale. Izquierda. Trúcele. Ocho. Ocho. Es revesa. Seguí, 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 seguí. Ven, 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 ven. A ver, acá. A ver. A ver. A ver, a ver. Saltando. A ver, acá. Más. Más. Tú se puede. Tú se puede. Tú se puede. Sigue, exige, exige. Sigue. No te pares, no te pares, no te pares. Vamos, vamos, vamos. Súte muy poco, muy poco, muy poco. Espérate. Eh. 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 Eso. ¿Y ni te más? Corre, lejos, corre, corre, salta. Corre. Salta. Corre. Tres, dos, uno. Tres, dos, descansa. Eh. Suavecito. Suavecito. Eso. A ver. A ver. A ver, a ver, a ver. La, a ver. La, a ver. La, a ver. La, a ver. De chico, espeno. De chico, espeno. Eso. Uh. Eso. 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 Más grande, 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 más grande. Cárate, tu manito y mi nita. Decárate, una, cuádate, cúda. Vamos, chicas, vamos, vamos, vamos. ¡Vamos! ¿iki-tú? ¡Eso! ¡Para-tú! ¡No te preocupes pero que está, lo voy a seguir! ¡Eso, de verdad! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Más fuerte, más fuerte, más fuerte! ¡Fuerte, se te van a la mía, se te van a la mía! ¡Más fuerte! ¡Más, más, 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 más! ¡Más, más, 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 más! ¡Eso! Para P, sin poderlo, otra vez, estamos terminando, acá la cadera, sin poderlo, eso, acá descansa, abre, 2, 2, eso, ¿por qué pongo mi mano acá, 3, 2, 3, 2, en 3, 2, descansa, eso, descansa, el teléfono, el teléfono, el teléfono, ahí está, sigue, sigue, toma, abre, manito derecha en la cabeza, revienta, revienta, y va, mi mano no es simplemente espacísimo, esto es un mismo cuadra, agarrando todo, todo el plano, esto hace, que se aísle, que el trapezo sea el otro de este movimiento que está haciendo, sube, 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 para que, con la de mano, revienta, revienta, con todo, sube, 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 se mueve, cadera, seguido, derecha, a la izquierda, saluda, anamnete, desmueve, nieve la cadera, izquierda, doble, 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 la derecha, saluda, nieve la cadera, casi doble, dale, doble, 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 respira, el piecito derecha, que se le pregaban, camina, Mirad, terminamos de estirar Ahí Con los pies y despejarlo Izquierda cruza Izquierda cruza El despejo, el despejo, el despejo Derecha cruza Esto Despeja Adelante Izquierda Con uno, el despejo Despeja Pasito, doble Doble Mueve su pedera Avance, ¿no? De atrás Izquierda Derecha Izquierda Doble Derecha, avanza Izquierda Derecha Izquierda Pasito, doble Pasito, doble Tengo un testigo Tengo un sabor Derecha, avanza Atrás Izquierda Atrás Derecha Una más Izquierda Minuto Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Unito más Nueve ticadera Nueve ticadera Nueve ticadera Corre Doble Doble Alanza Corre Doble Otra vez Otra vez Con calma Dositos más Unito más Salta al lado De Otra vez Quédate Otra vez Otra vez Nueve ticadera Y vamos a terminar Otra vez Arriba 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 Espérate Verde Pasito, doble Otra vez Otra vez Sigue, sigue No te pares Dos más Reveate Estés Reveate Estés Reveate Estés Esto Pasito, doble Con calma Con calma Respira Allí Estás Acúrate Debre Esto Sigue Mucho más Respira Esto A la derecha A la derecha Doble Respira Respira Doble Repara con reves Con calma A ver Por la derecha Revea Revea Con calma Pasito, doble Doble Atrás Y se lo estoy Ahora Separa Que chiquitas De los costados Mira Muy al frente Doble Esta Dos más Y uno más Revea 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 Esto Pasito, doble Atrás Y se lo estoy Segura Otra vez Pusa, pusa, pusa Una vez Corre Con calma Con calma Se para ti Quedito Se para ti Quedito Hombro Vuelve Doble Exacto Dos más Respira Satuerte Derecha Exacto Cuatro más A ver Cuatro Tres Dos Revea Revea Esa Pasito, doble Doble Atrás Y se lo estoy Separa tus pasitos De los costados Mira, doble Mueve los hombros Doble Esa Dos más Revea Revea Doble Atrás Pusa Seguro Seguro Otra vez Extra Se para ti Tres Hombro Doble Muy bien Dos más Uno más Revea Revea Ota Doble Doble Mueve Abre Pisa Seguro 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 Unito más Respira Se lo desferra Comigo Permita Permita Eso Lo desferra Lo desferra Lo desferra Lo desferra Gantita Avanza Levanta La reunión Levanta La reunión Hasta el fin Lúdula Con uno Levanta Levanta El fin Tocan 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 Uno Uno Dos Uno Uno Dos Tocan Tocan Eso Descansando Cuatro Tocan 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 Levanta Levanta Eso Sube 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 Uno 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 Eso Sube Sube Un poquito más Un poquito más Gira Dime Te animas Levanta La reunión Levanta La reunión Empuza Empuza Te animas Levánta La reunión Levánta La reunión Empuza Te animas Descanta La cabecita La cabecita Sube Sube Párate, a la gruesa No 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 Esa, a ver, por qué entre la cabecita La cabecita, por favor Sube, 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 sube Ahora acá Ahora bien Uno, uno, uno Esa Mueve, mueve, mueve Mueve, mueve Mueve Vale Acá, mueve Otra vez Mueve Otra vez Mueve 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 Sinto de lado Sinto de lado Sinto de lado Esa Dos más Unito más Tocan Agarra tu corazón Sinto Al cielo Al cielo Al cielo Prepara el cinto Dos más Tocan Y uno Dos Y uno Al cielo Al cielo Dos más Unito más Respira Suelta ¿Qué tal?